Estos son los 5 minutos de noticias de hoy. El gobierno decidió invocar la Ley de Seguridad del Estado ante el paro de camioneros que afecta a distintos puntos en el país, impidiendo el libre tránsito de las personas. Así lo informó la vicepresidenta Carolina Toá. El día lunes hizo un acuerdo que contenía medidas muy significativas, un esfuerzo importante por dar una respuesta concreta a varias demandas que se habían planteado por parte de los transportistas que se han movilizado. Pese a ello, después del lunes, ha habido grupos que han mantenido una interrupción del funcionamiento normal de las carreteras y eso ha afectado a las personas, eso ha afectado a la circulación, está afectando al abastecimiento en distintos puntos del país. No es aceptable, no lo vamos a tolerar. Por eso el gobierno ha decidido que va a invocar la Ley de Seguridad del Estado como corresponde en casos como este y es un hecho. Ya esta decisión ha sido tomada. Mientras el ministro subrogante del Interior, Manuel Monsalve, declaró que no hay razones para mantener el paro, destacando el acuerdo logrado. No hay un fundamento en que el paro de camioneros continúa. Menos fundamento hay para que quienes estuvieron sentados en la mesa, tuvieron horas conversando y alcanzaron un acuerdo, después existan desacuerdos, como es el caso de la Confederación Nacional del Transporte de Carga. En tanto, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió al costo que tendría el nuevo petitorio, señalando que es desproporcionado. Además, dijo que el gobierno está disponible a trabajar en el acuerdo original. El gobierno ha actuado con la máxima responsabilidad posible, tuvo todo este proceso de diálogo, de negociación de acuerdos con las organizaciones, sigue disponible para hacer cumplir lo que se comprometió en este acta de acuerdo, siempre estará disponible a precisar detalles sobre lo mismo. Pero creo que tenemos que entender que reabrir una negociación que se tuvo, que cerró positivamente sobre la base de dificultar la vida de todas las chilenas y chilenos, dificultar el ejercicio de sus derechos ciudadanos, nos parece totalmente inadecuado, improcedente y además, bueno, tiene los problemas de legalidad que ha estado planteando el Ministerio del Interior. Desde la oposición, la diputada republicana, Kiara Barquiesi, criticó esta decisión y solidarizó con los camioneros. Muchos camioneros han sido víctimas de los actos terroristas, como dice el presidente Orich, en la Macrozona Sur. Muchos camioneros son víctimas de la delincuencia en todo Chile. Muchos camioneros son víctimas de la inmigración ilegal descontrolada en el norte de nuestro país. Todos los camioneros son víctimas del costo del combustible hoy en Chile. Son víctimas como todos los chilenos son víctimas. Hoy los camioneros son el mejor ejemplo de lo que está sufriendo nuestro país. El presidente Gabriel Boric compartió un desayuno con empresarios mexicanos, donde se refirió a la importancia de las relaciones internacionales, además de hacerles un llamado a la confianza e invitarlos a invertir capital en nuestro país. Nuestro continente es un continente de tremendas oportunidades. Y para aprovechar esas oportunidades tenemos que ser capaces de generar estas confianzas también, no solamente entre pares, entre parlamentarios, entre jefes de Estado, sino también entre sector público y sector privado. Es esa alianza entre sector público y sector privado con reglas claras, transparentes, lo que nos va a permitir sacar adelante a justamente nuestras economías y también distribuir de mejor manera la riqueza. El mandatario se reunirá esta tarde con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el Palacio Nacional. La capella ardiente del cantautor cubano Pablo Milanés, fallecido en Madrid, abrió sus puertas en la Casa de América para recibir a los primeros visitantes que quieren rendir homenaje al músico y expresar su pésame a la familia. Pablo Milanés murió en la noche del lunes a los 79 años, tras permanecer ingresado en Madrid durante más de una semana. Una de las voces más reconocidas de la música cubana fue el fundador y artífice del sonido de la nueva trova. Publicó más de 40 discos a lo largo de su carrera y obtuvo, entre otros, el Premio Nacional de la Música de Cuba y el Grammy Latino a la Excelencia Musical. Gracias por ver el video.